Buenos días a todos. Abrimos el espacio de pregunta para la parte inicial de la mañana. Le pedimos a los presentadores que se sienten. Y bueno, como dice Daniel, hay cuatro sillas y hay cinco presentadores. Entonces, le damos la posibilidad al público presente que pueda hacer alguna consulta. Y si no, también tenemos algunas que llegaron desde el canal de YouTube. Así que primero abrimos desde la parte del público presente para que podamos abrir. Y bueno, si no hay, pasamos a la parte de YouTube. Así que bueno, quedan abiertas las preguntas para las cuatro empresas. No sé si están tímidos. Bueno, tengo una idea, no sé si la comparten. Capaz que Rovira, por ser el que tiene más área en el este y en la zona más fría. Le vamos a dar el honor de conversar. Decime la verdad, iba a decir el más viejo. Bueno, arrancamos. No, vi la presentación de la parte de usted que tenía... Capaz que salimos, por favor, el micrófono. Había, mencionaba rendimiento de rastrojos y... Creo que rastrojos contra laboreo de verano o de retorno. Según los atesores. Y me pareció interesante el dato y digo que es bueno para incluirlo, para tenerlo todos. Yo lo que te puedo comentar, Hernán, es que este año nosotros tenemos... Hemos tenido hasta el 50, 50 y algo por ciento de área de rastrojos. Ahora se bajó al 43. Y se viene produciendo lo que se viene produciendo. Sin duda que en algún registro que hemos hecho anteriormente, incluso le pasamos a José Terra, cuando el tema de los sistemas de producción, de las rotaciones, que nos había pedido información de los rendimientos de los rastrojos de cada uno. Fue la última evaluación que hicimos de rastrojos y rinden menos. Ahí nos dieron, no me acuerdo si fue un 2 o un 15 por ciento menos que los retornos. Pero lo que te puedo decir, basado en las evidencias de este último año, que lo tenemos más fresquito, que los rastrojos rindieron muy bien. Tenemos un productor acá, presente, que plantó Merín sobre rastrojo y fue las 242 bolsas de promedio de rendimiento máximo fue ese. El rendimiento máximo de ese LI 91-93 fue arriba de un rastrojo. Es decir, hay cosas para estudiar. Hay cosas para estudiar. Sin duda que el ambiente de rastrojo es algo para tenerlo muy presente y respetarlo. Yo por eso cuando arrancamos también comenté que teníamos el 58 por ciento del rastrojo movido o el 50 por ciento de los rastrojos movido a fin de agosto. Creo que en eso, en el caso nuestro, en Copar ha cambiado. Nosotros hablamos muy de no tocar los rastrojos, dejarlos quietitos y después empezar. Hoy eso ha cambiado. Se está incorporando. Si tú pasas por la 19 cuando vas a Chuy a los free shop, habrás visto que hay muchos laboreos. Cuando vas por la 19, hay gente que cosecha los rastrojos ahí sobre la ruta 19 y inmediatamente empieza a incorporar la paja. Entonces, esas cosas es lo que se me ocurre comentarte. Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. Marta Emiliano Ferreira. Buen día. Para vos, Agustín. Y también para Álvaro, si te quiere apoyar. Buenas a la presentación y unos rendimientos espectaculares de Arrozal. Pero el desafío que se plantea para adelante, como presentaste, a qué atribuyen esa diferencia en cuanto al avance de preparación respecto a años anteriores, si fue un efecto año o si es ese cambio que se procesó en el sistema de producción con la nueva rotación que se impone. Y de acuerdo a esa nueva rotación que se impone, ¿qué están pensando como medidas de mitigación y manejo para los problemas que ella pueda generar? No, en la comparación que hice ahí con respecto al año pasado, la rotación es bastante parecida. Lo que sí aumenta un poco, pasa de 13 a 27, creo que es o 25, son los rastrojos de arroz, que eso es este año coyunturalmente. La siguiente zafra, la 24 o 25, va a volver a bajar. El año pasado, con respecto a este año, la diferencia que tuvimos en avance fue nada más que por el tiempo, por el clima. Únicamente las cosechas el año pasado fueron secas y agarramos este rastrojo de soja y de sorbo bien secos. Y ahí, en ese periodo de tiempo, fue donde pudimos avanzar bastante en la oreo y dejar chacras ya terminadas con taipas. Este año agarramos, creo que, un rastrojo de soja ya en mayo y lo agarramos con huella, tuvimos que trabajarlo, pudimos dejar en taipado. Y para adelante ya agarramos campos huelleados y la cosecha, incluso hasta la semana pasada se estaba cosechando sorbo. Esas preparaciones de tierra y esos campos que están huelleados, eso lo pateamos todo para adelante. Lo que es rastrojo de arroz, que este año tenemos un poco más, como decía Gonzalo, nosotros también lo tratamos de incorporar ahora. ese trabajo sí lo hacemos durante el invierno, cosa es llegar a la primavera y poder entrarle con el ampliante, por lo menos adelantamos algo de trabajo y ahí se nos hace un poco más corto la preparación, es eso, más o menos. Gracias, Agustín. Para complementar lo de Agustín, que fue bastante claro, este sistema de rotaciones de Rosal insume algún riesgo, o sea, tenés algunos beneficios, como decía él, de agarrar tierras prontas, pero un sistema de ping pong en todo el área sin duda implica algunos riesgos que hay que estar muy alerta para hacer de este sistema de producción un sistema sustentable. Y eso van apareciendo algunas cosas, como malezas, control de malezas, escape de maleza del cultivo anterior. Vos viste la cantidad de fórmulas que hubo que usar de principio activo para poder controlar las malezas. Hay que ser muy cuidadosos en la fertilización y muy exigentes en la fertilización del arroz y del antecesor. Y bueno, lo demás, hay un escenario que parece ser favorable en cuanto tenés una gran cantidad de área que te permite sembrar temprano. Pero asumís otros riesgos también, viste, hay que monitorear muy bien en la fertilidad, hay que cuidar la resistencia, el control de malezas resistentes. Arroz rojo resistente que puede llegar a ocurrir, de escapes, como mostraba Agustín en la diapositiva, hay chacras de soja que por un motivo u otro hay escapes de malezas y entre esas malezas puede haber arroz. Entonces, es todo un desafío, ¿no? Es todo un desafío que nos implica estar muy atentos en eso. Gracias. Bien, muchas gracias, Platero. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, yo tengo una para Casarone que me llegó acá de la audiencia que está afuera. Está relacionado con los trabajos de nivelación que están haciendo. ¿Cómo evalúan el costo de esa tecnología pensando en aquello que mencionó Daniel con costos de gasoil subiendo y dólar bajando? Bueno, en fin, ¿cómo lo ven? Y si eso puede posicionar algún otro cultivo también ahí. Bueno, yo creo que la empresa está encaminada a ir en ese sentido. La suavización de suelos creo que es la llave para incluir nuevos cultivos en la rotación. Hoy es el día y la noche, hacer una soja sobre un suelo suavizado y uno sin suavizar. El impacto en el arroz no lo tenemos medido. Recién este año vamos a hacer arroz en áreas suavizadas, pero uno ve un diseño de taipas de un campo suavizado y uno no suavizado y es infinita la diferencia. Menos taipas, uno elimina las coronas, los pozos. Creo que para el impacto que tiene el costo no es significativo. Y bueno, creemos que el futuro de la zona va por ahí. Nuestros vecinos brasileros lo vienen haciendo, lo tienen adoptado ya, van en ese camino. Creo que los resultados son claros. Arroz rotando con soja, con maíz, regando. ¿Por qué no regar pasturas? La visión de la empresa claramente es esa. Después habrá que discutir qué tan escalable es, qué productores lo pueden hacer, cuáles no, cuál sería la forma, pero sin duda que el norte, el objetivo es ese. Acá capaz que, digo, eso siempre es área propia, no están hablando de productores de cazaronis. Bueno. Nos complementamos un poco y respondo a la parte primera que quería saber del costo de combustible. Más o menos dependiendo de los metros cúbicos a mover por hectárea, pero van a dar una hora y media de tractor por hectárea. El costo total es 120, 150 dólares por hectárea. Y para nosotros, para los beneficios que hay, la posibilidad de ponerle un piso mayor a la soja y después un incremento potencial en el rendimiento de arroz, como decía Agustín, no está del todo medido, pero sí sabemos que lo tenemos. Nos parece que es la inversión más escalable que nosotros podemos hacer. O sea, nosotros hoy vamos en mil hectáreas con esa geonivelación y pensamos seguir a un ritmo de mil a mil quinientas hectáreas por año. A nivel de productores se está haciendo, como decía un productor nuestro, por supuesto que está atado a campo propio, la familia Gigena está trabajando en eso y hay alguna otra experiencia. Pero por supuesto que está muy relacionado con la tenencia, es muy difícil. Sí pensamos y lo hemos tratado de impulsar también en que, y por eso un poco lo que queríamos mencionar del nuevo rol del arrocero, puede ser un impulsor para que un dueño de campo donde el arrocero participa como arrendatario, motive al dueño de campo a que el arrocero le haga ese trabajo y el dueño de campo pueda en algún tipo de relación con el arrocero incluir esos cultivos. Bien, Daniel y Agustín, muchas gracias por la pregunta. Yo tengo una pregunta más acá, pero si quieren también le puedo dar el espacio a la audiencia si tienen alguna pregunta. Si no, paso una pregunta para Deco, entonces voy a pensar en los nombres porque me confundo. En este caso está relacionada al origen de la empresa en lo que es Argentina, que la mayoría es área propia de la empresa y acá tienen un sistema que trabajan con productores, ¿cómo está pensada la empresa? ¿Cómo está proyectada acá en Uruguay? Si va a trabajar con área propia y con productores o cómo está orientada hacia adelante. A ver, acá la idea de Adeco Agro es seguir manteniendo el mismo formato que venía trabajando Viterra o Blencore, que es un sistema mixto con productores y con área propia. Ya Viterra hacía un área de originación propia con campos arrendados y eso Adeco Agro lo va a seguir teniendo. Y el modelo de negocio acá en Uruguay es originación a base de productores y esa es la llave que hoy está comprando en realidad. Así que, la pregunta es seguir haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo Viterra, Viterra, tal vez intensificando más o tratando de si hay algún sistema atractivo para hacer más área propia, agarrarlo. Pero bueno, va a seguir con el mismo modelo.